El gobernador Omar Gutiérrez participó del primer encuentro de cultura del norte neuquino en las instalaciones de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica EPET Nº 8 de la capital neuquina. El mandatario recorrió los stands y conversó con los productores. Esto hace a encontrarnos, a integrarnos, a fortalecer la identidad y quiero felicitar a todos los hombres y mujeres, mujeres y hombres del norte neuquino que siempre mantuvieron la llama viva de la identidad, de la cultura en la diversidad del norte neuquino. Un ejemplo, un ejemplo de humildad, de amor, de respeto a la vida. Un ejemplo de que es posible encontrar la unidad en la diversidad. Aquí hay distintas procedencias, está todo el norte representado. Estamos muy felices, muy felices porque esto también nos demuestra que esto hay que hacerlo también con las demás zonas. Y que no es solamente cuando uno va como lo reciben, sino que también ellos quieren conocer otras culturas y otras identidades para también intercambiar experiencias de ida y vuelta, fortaleciendo la neuquinidad, las raíces del pueblo neuquino con el suelo neuquino.